bienvenidos de nuevo amigos de mr roboto bueno estamos de nuevo con otro vídeo un tutorial más de bex vr ya han pasado muchas cosas hace mucho que no sacamos el tutorial en español pero este tutorial es porque hay unos mapas nuevos que nos permiten hacer algo diferente entonces vamos a ver esos mapas nuevos y vamos a ver qué son los bloques que podemos hacer de forma diferente en nuestra versión de bex vr entonces vamos a ver bueno primero que todo vamos a nuestra página que es br.bex.com ahí podemos ver nuestra pantalla inicial y vamos a empezar unos bloques como tal por defecto está así vamos al patio de juegos por defecto está en el ritmo y luego vamos a ver qué hay dos mapas nuevos tres mapas nuevos y contamos el color de fina dos mapas nuevos esta semana que es el shape tracer y el line detector entonces uno es para hacer figuras y el otro para detectar líneas el shape tracer no lo vamos a hacer mucho simplemente las figuras básicas simplemente vamos a ver algo que me pareció muy bueno que es una nueva función de este mapa y es que según este mapa dado que podemos hacer diferentes figuras te permite empezar en diferente lugar entonces tú puedes empezar por ejemplo para la figura e y empieza ahí tu robot ya cómo hacer el hexágono eso ya lo hemos visto ya hemos visto que el hexágono se hace de forma muy sencilla vamos a simplemente para repasar sabemos que es con repetir el tiene seis lados entonces repetir 6 este lado si no estoy mal son más o menos unos 400 vamos a ver 400 y para la rotación a la derecha le hicimos que hemos dicho que es como la suma total 360 grados entre 362 6 que son los lados son 60 grados y vamos a poner aquí que simplemente él me ponga el lápiz y ahí debería hacerme la figura bueno vemos que es un poquito menos entonces 300 ahí avanzó mucho es 300 entonces 300 voltea 300 voltea y es simplemente para que logremos hacer estas figuras no ahí puede ser que sea un poquito menos que los 300 como unos 2 80 será no sé de pronto eso a veces pasa no es totalmente bueno ahí algo algo hemos logrado esto es para mostrarles cómo se harían con este mapa de esas figuras no sin embargo el que más me interesa es el line detector el line detector es algo que nos van a ver que puede ser muy sencillo porque bueno es simplemente ir detectar la línea y devolverse ya entonces si yo voy por ejemplo para él vamos a hacerlo con el de no para que veamos cómo sería con el de con lo que es todo de colores vamos a ver qué podríamos hacerlo simple primero que todo vamos a poner la velocidad y vamos a poner un forer porque porque siempre va a moverse hacia adelante y simplemente le vamos a poner las condiciones esto ya lo hemos hecho antes antes ya hemos hecho cómo se hace condicionales entonces voy a poner la condición de quise censa por ejemplo con él el sensor de abajo el downlight censa verde va a ser algo no entonces qué va a ser va a ser simplemente va a ser un giro hacia la derecha 360 grados luego avanzar un poquito lo vamos a poner avanzar un poquito para poder que pase la línea si no se queda ahí cierto avanza un poquito y listo entonces cuando sense el verde va a ser eso vamos a ver cómo sería entonces vamos a hacerlo en el de vamos a escoger y ahí claro detecta el verde hace esto y mira que solo en los verdes lo hace solo lo está haciendo en los verdes pero va al borde y se va a chocar entonces si quiero que haga lo mismo por ejemplo en los azules pero el azul en vez de girar a la derecha va a girar a la izquierda para que veamos que es diferente ahora puse puse rojo no puse azul sino el rojo en los rojos está girando a la izquierda está válido cierto solo queda en el muro se pierde entonces para que pare en el muro es muy sencillo simplemente le voy a decir que sí detecta o con el front hay un objeto si detecta un objeto entonces simplemente va a parar si va a ser esto y listo entonces es muy sencillo esa parte ahí va a ver eso rojo a la izquierda verde a la derecha rojo a la izquierda verde a la derecha y cuando llegue al muro simplemente va a parar vamos a ver que hay detecta el muro y para excelente ahí paró mira que el tiempo paró todo está muy bien eso cuando es colores es muy sencillo porque detecta el color dice green blue y ninguno entonces si pongo ninguno es que cuando está en blanco pero como hago para negro no hay una opción para negro ahí es donde está el reto entonces vamos a ver cómo sería para negro y lo vamos a hacer con esto entonces voy a poner todos mis bloques aquí a un lado y lo que le voy a cambiar es lo mismo simplemente voy a cambiar esta parte listo como no puede detectar negro le voy a poner es que detecte el brillo que si el brillo es menor a tanto lógicamente cuando están blanco hasta el 100% si él si está en negro va a detectar menos brillo en el piso entonces eso lo hago con un operador que si algo está menor que algo entonces le va a decir que si algo está menor que el 50 y aquí hay una opción que me dice que si el brillo en porcentaje entonces el sensor de abajo el brillo en porcentaje es menor a 50 entonces va a ser esta función que es voltear a la izquierda listo sólo a poner en intento del forever entonces aquí queda como vaya siempre hacia adelante si al detectar abajo el brillo es menor al 50% gira a la izquierda a 360 grados a una vuelta y avanza si está cerca un objeto para listo entonces vamos a ver cómo ahora con la línea negra él me va a hacer eso excelente vamos a hacerlo con la línea de y para y ahora vamos a hacerlo con la línea c para que vean con otro color te lo voy a poner con el azul que no lo había hecho con azul entonces si detecta azul vamos a ponerlo aquí aquí afuera entonces si detecta azul con el down eye va a hacer un giro a la derecha listo entonces vamos a hacer lo mismo de acá pero en vez de girar a la izquierda es a la derecha entonces vamos a ver cómo sería entonces con negro gira a la izquierda rojo y verde no los ve interesante con el rojo está detectando también menos brillo por eso giro ya entonces ahí podría decir que bajarlo más podría ser menos del 20 y ahí ya no me va a detectar el rojo excelente pero muy interesante muy interesante eso inclusive con el con el azul me está detectando entonces vamos a ponerle que sea menos del 5% vamos a ver si ahí solo identifica negro y aquí si detecta azul muy interesante eso porque claro los colores también van a tener un brillo entonces ahí está identificando que el rojo tenía también un brillo menor al 50% igual el azul pero ya al cambiarlo al poner lo que sea que tenga que ser negro ya si mejora entonces eso es muy interesante eso es lo que hemos visto el día de hoy estos son los mapas nuevos para el mapa de Core Reef Cleanup que no hemos hablado en español simplemente es repetir todos los bloques que hemos hecho de detectar los bordes y ya su estrategia este es más la verdad es más a juego y les recomiendo que lo jueguen y que lo traten de hacer lo mejor posible eso yo creo que fue todo el día de hoy espero que les haya gustado y espero que haya sido muy claro cómo se hacen estos bloques para censar en este tipo de mapas como siempre chicos como siempre no olviden suscribirse activar notificaciones y esto fue todo por hoy en Mr. Roboto robótica para mentes inquietas chao chao no olviden suscribirse 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 Gracias.